Estamos viendo un rebote del Bitcoin, pero la pregunta es si esto va a ser solo un rebote del gato muerto a corto plazo y que luego nos daremos la vuelta y empezaremos a bajar otra vez, o si esto va en serio y vamos a subir y vamos a superar estos niveles y vamos a subir hasta los objetivos de precio que tenemos para este mercado alcista. Pues bien, hoy voy a hablar exactamente de esto, voy a enseñaros los gráficos más importantes que tenéis que ver en este momento, así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me ames Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia, lo que podéis ver aquí para el Bitcoin es que desde que tuvimos esta gran caída ayer, mucho pánico en el mercado obviamente, podéis ver que bajamos y de hecho la caja naranja apoyó el precio del Bitcoin tres veces, una, dos, tres, y desde este punto ahora estamos viendo un gran rebote. Además, lo que podemos ver aquí es que si hacemos zoom out, podéis ver que teníamos este canal descendente, podéis ver que al final rompimos por debajo, pero potencialmente podríamos empezar a ver un pequeño cambio de tendencia a partir de la caja naranja. Si compraste aquí en la caja naranja, ya estás con unos jugosos beneficios. Pero lo que tenemos que ver ahora es que, a ver, podéis ver que estamos subiendo y este es el nivel clave. El siguiente nivel clave es 57.500, porque ahí es donde empieza la caja naranja. Primero tenemos que atravesar esta caja naranja. Y esto, a ver, hemos roto la estructura alcista que tenemos para el Bitcoin, ¿vale? Muy claramente. Y esta caja naranja va a ser la primera prueba para ver si el Bitcoin, si este rally es de verdad. Y una vez que la superemos, tenemos, por supuesto, la caja naranja por encima también, que está en 63.000 dólares. Pero también tenemos algunas medias móviles clave. Tenemos la media móvil de 200 días, que está a 61.500. La línea verde, la de 50 días, tenemos la... Bueno, está en 62. Y luego la de 100 días, la línea púrpura, que está en 64. Tenemos niveles de resistencia muy importantes en el camino hacia arriba, que tenemos que atravesar. Pero lo primero es lo primero. Primero tenemos que ver si podemos atravesar. A través de esto podéis ver esta línea naranja de aquí. También proporciona cierta resistencia en el camino hacia arriba. Fuimos rechazados tres veces, pero bueno. La atravesó. Y ahora vamos a ver si podemos coger impulso y romper a través de esta caja naranja. Será la primera señal para ver si este rebote es de verdad o no. Si miramos el gráfico de dos días, sabéis que tengo este gráfico que he estado mirando durante bastante tiempo. Podéis ver que rompimos por debajo de esto. De hecho, cerramos por debajo. Sin embargo, un fake count. Volvemos a entrar en él también. Este gráfico es muy importante de vigilar si nos fijamos en por qué estamos viendo este rebote. Mientras que los mercados tradicionales en Estados Unidos tampoco fueron terriblemente mal ayer. A ver, les fue bastante mal. El SP500 cayó un 3%, que es la mayor caída en un día desde septiembre de 2022. Así que sí, fue malo. Sin embargo, no fue la catástrofe que mucha gente esperaba. No fue el día del juicio final cuando los mercados tradicionales abrieron ayer. Lo cual es absolutamente fantástico. No queríamos ver una caída libre en los mercados estadounidenses una vez que empezaran a abrir. Y si miras el USD frente al yen japonés, el dólar ganó un poco. En general, obviamente, ha bajado mucho recientemente. Pero podéis ver este rebote. Porque algo de potencial optimismo aquí en el mercado en este momento, que tal vez no esté la cosa tan mal como podría parecer. Potencialmente, en el peor escenario posible, estaba pintado, estaba impreso en la pared. Mucha gente temía ese escenario. A ver, podría seguir siendo el caso. Todavía tenemos que tener cuidado. Pero al menos sobrevivimos ayer, cuando la mayoría de la gente estaba en modo pánico. Ahora, dejad que os enseñe algo más. Porque esto ha despertado un poco de optimismo. Obviamente, ahora todo el mundo teme que estemos en recesión. Y el dato que salió ayer fue el PMI Manufacturero. Y fue 51,4 y se esperaba que estuviera en 51. Así que un poco mejor de lo esperado. Y el valor anterior era de 48,8. Lo que indica que la actividad económica se expandió en julio. Estos datos cuestionan el juicio sobre la recesión en Estados Unidos. Así que han salido buenos datos. Así que quizá no estemos en recesión. Quizá sí, pero al menos estos datos sugieren que quizá las cosas no estén tan mal como se preveía ayer. Todo esto está bien. Antes de hablar de otras cosas, tengo que enseñaros mis propias operaciones y mis estrategias de trading. He vuelto a abrir mi estrategia de trading. La que cerró OKEX. Misma configuración, mismo todo. Ahora está abierta. Obviamente, mi bot anterior, que sigue manteniendo una enorme posición en Bitcoin, está bajo unos 50.000 dólares. Sin embargo, ayer creo que estaba como a menos 70.000 o algo así. Así que empezando a subir potencialmente, ¿vale? Ya veremos. Pero bueno, seguiré manteniendo estos y ya veremos. Ya veremos si van a resultar ser buenas decisiones. Dejar esto abierto o no. Pero para mí todo está bien porque creo que si bajamos más, digamos, si esta caja naranja falla, ¿vale? Entonces bajaríamos como a 48, 47. Y sinceramente, cualquier cosa por debajo de 50.000 dólares para mí, para Bitcoin, es una ganga, ¿vale? Es simplemente demasiado barato. Así que si bajamos a estos niveles, sí, los gráficos se verán feos. Sin embargo, a ver, Bitcoin estaría tan barato en ese momento que estaría encantado de poder comprar Bitcoin a 45.000 dólares si tuviera la oportunidad, ¿vale? Todo esto estaría genial. Y por supuesto, nunca operes más con lo que puedas perder, ¿vale? Controla tu riesgo y asegúrate de que no te liquidan, asegúrate de que no te destrocen y todo esto. Obviamente ya sabes estas cosas. Solo sabed que cuanto más baje Bitcoin, mayor será la oportunidad. Sobre todo porque el resto de los mercados están superando en rendimiento a Bitcoin desde hace unos meses, ¿vale? Por eso creo que Bitcoin está infravalorado, incluso en comparación con los mercados tradicionales. Entonces, si quieres usar tú mismo estas estrategias de trading, asegúrate de ir a la descripción de este vídeo. Primero puedes ver el tutorial, el tutorial de trading en la parte superior. Aquí lo va a explicar todo sobre estas estrategias, pero si solo quieres usarlas, tienes el enlace aquí. OKEx, reclamas hasta 60.000 dólares haciendo clic en este enlace, reclamas el bono y luego con un solo clic puedes usar este bot. Configurará el bot por ti. Si no puedes usar OKEx, entonces prueba con BitGet, obtén hasta 40.000 dólares usando este enlace para usarlo. Y bueno, tal y como he dicho, mira el tutorial de trading en la parte superior de la descripción para entender de qué va todo esto. Además, tienes una operación gratuita de 300 dólares en AVO sin KYC, así que asegúrate de aprovecharlo. Además, hacéis clic en este enlace y os registrarás en AVO. Voy a entrar en una operación con AVO aquí en el canal muy pronto, así que querréis tener una cuenta preparada para cuando eso ocurra. Simplemente estoy esperando la oportunidad adecuada, pero bueno, seré el primero en avisaros cuando suceda. Y ahora, algunas buenas noticias. El cuarto mayor fondo de cobertura de Europa ha invertido casi 500 millones de dólares en ETFs de Bitcoin. Podéis ver que los ETFs de Bitcoin están haciendo su trabajo. Me gusta fijarme en algunos soportes on-chain. Si miramos el ratio Bitcoin-MV-RV durante los últimos 30 días, no ha estado tan bajo desde noviembre del 2022, que fue el colapso de FTX. Sí, esto suele ser una señal de tocar fondo. Podéis ver que tuvimos un gran rebote aquí. Fue el fondo absoluto del Bitcoin, 16.000 dólares. Y ahora estamos en el mismo nivel. Veremos el mismo tipo de rebote. Bueno, dejadme saber lo que pensáis en la sección de comentarios. Pero también me gustaría mirar los niveles de soporte on-chain en los que se ha comprado Bitcoin, porque uno de los niveles de soporte clave para Bitcoin está actualmente en torno a los 47.000 dólares, donde casi 900.000 direcciones compraron anteriormente casi 500.000 Bitcoin. Así que, bueno, el precio de compra para mucha gente está... Si el precio de compra para mucha gente está en un determinado precio, esto también tiende a ser un punto de apoyo importante para el Bitcoin. Si nos fijamos en algunas de las diferentes cohortes, aquí podéis ver que la base de coste para todos los que han estado usando los ETFs para comprar Bitcoin, su precio medio es de 65.000 dólares. Así que ya estamos por debajo de esto. Los traders de Binance, el precio medio es de 55.000 dólares, que es justo donde estamos ahora. Compañías mineras, bueno, el precio medio general es de 45.000 dólares, y esto es clave, porque por debajo de este nivel, en pasadas caídas, esto confirmaba un mercado bajista. Así que todavía no estamos por debajo. Esperemos mantenernos por encima, ya lo veremos. Pero bueno, las cosas no pintan demasiado mal, en mi opinión. Tenemos que estar atentos a todos los datos que vayan saliendo. Tenemos que ajustar nuestras estrategias. Potencialmente, si esto ocurre, tenemos algunos niveles de clave de resistencia, quiero decir, tener cuidado con esto también. Además, el ministro de Finanzas de Japón está vigilando de cerca los mercados con carácter de urgencia. Al menos Japón también está pendiente de todo esto. Ya veremos qué pasa con esto. Pero bueno, esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo. También estamos viendo un gran rebote en las altcoins, pero no olvidéis que durante la semana las altcoins han bajado mucho. Bitcoin ha bajado menos 16%, pero las altcoins han bajado como menos 30, menos 20. Así que tened cuidado con las altcoins, aunque estéis viendo un buen rebote aquí también. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.